So, this is Extreme English Course. Bienvenidos al curso de inglés extremo. Hoy les tengo una sorpresa. Como les digo, mis alumnos, hoy tenemos fiesta. Y estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el primer examen de inglés, del curso de inglés extremo. Les voy a evaluar lo que es, o lo que son, más bien las clases anteriores. Así es de que, por favor, te voy a suplicar, te lo voy a pedir, de favor, que si quieres realmente saber cómo has avanzado en tus conocimientos de inglés, por favor, no hagas trampa. Regresa a los videos anteriores y mira los temas. Podrás engañarme a mí, pero no te podrás engañar a ti. Así es de que si quieres realmente saber qué calificación mereces, a continuación la voy a decir. Una vez que diga todas las preguntas, una vez que diga las respuestas, voy a decir la calificación, voy a evaluar el examen. Así es de que si quieres realmente, sinceramente saber cómo está tu nivel de inglés, regresa y mira los videos desde el número 1 hasta el número 10. Ok. Bien. Hoy tenemos examen inglés y es una sorpresa, ¿sí? Porque no les había dicho. Pero bien, de todas maneras vamos a enumerar esta que es la clase número 11. El examen consta de 11 preguntas, pero no son solamente 11 preguntas, porque dentro de esas 11 preguntas hay sub-preguntas. Es decir, hay más de 11 preguntas. Hay muchas más. Pero no te confíes. Bien. Te voy a evaluar en cuanto a lo que es escritura, conocimiento, pero también te voy a evaluar en cuanto a pronunciación y fonética. Por eso te decía que es algo que va a ser muy interesante. Tenemos la primera pregunta. Número 1. Número 1. Ordena las siguientes palabras para formar oraciones correctas. Esto en inglés decidiría make sentences by ordering the following words. O también podremos decir order the following words in order to make sentences. To make correct sentences. Anyway. Número 1. Número 1. Student. I. A. Am. Número 2. Secretary. A. Question mark. Is. She. Número 3. Is. 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 Dog. A. Number 4. Not. Are. You. Teacher. Tienes el tiempo que tú requieras. El tiempo que tú dispongas para ordenarlo. Si lo vas a hacer rápido, hazlo ya. Si no, pausa el video, tómate tu tiempo y respóndelas. Seguimos con la número 5. Si ya estás en la número 5 es porque ya debiste haber ordenado las 4 anteriores. Las siguientes 3 preguntas son de manera oral y me las tienes que responder de manera oral. Yo no te voy a ver, yo no te voy a escuchar. Pero para eso tú te tienes que evaluar y tú te tienes que juzgar si lo contestas correctamente o si no lo haces correctamente. Estás haciendo trampa. Entonces, a la hora de evaluarte, tú sabrás si te evalúas correctamente o si no lo haces correctamente. Number 5. What is your occupation? Ok. Esa es tu respuesta. Tú ya sabrás si es correcta o le pones un tache. Seamos sinceros. Honestos. Number 6. Make an introduction of yourself. It must include greeting, name, and nationality. Haz una presentación de ti mismo. O sea, preséntate. Esto debe incluir un saludo, un nombre y una nacionalidad. Are you ready? Ok. Number 7. How do you spell your last name? Repito. How do you spell your last name? In Spanish. ¿Cómo deletreas tu apellido? In English. ¿Te escucho? Ok. Number 8. Identifica el símbolo fonético en las siguientes palabras. Identify the phonetic symbol in the next words. One. Bot. Bot. Number 2. Sheep. Sheep. Number 9. Identifica el sonido schwa en las siguientes palabras. Identify the schwa in the next words. Letter A. Mother. Mother. Letter B. America. America. Bien. De estas palabras en la sílaba que está la schwa debes identificarla. Y solo la sílaba. Te lo voy a hacer en inglés oral y tú me la vas a responder en inglés oral. También te lo voy a decir qué significa en español. Number 10. Where were you born? I repeat. Where were you born? Donde naciste? Esta pregunta vale dos puntos al igual que las otras dos. Que las otras dos de fonética y que las otras tres orales. Esta respuesta debe incluir mes y día. Y debes de decir yo nací el día tal del mes tal. Así debe de decir la respuesta. Para que sea válida. Para que valga los dos puntos. Number 11. Where is the ball? Where is the ball? Where is the ball? Donde está la pelota? Esta pregunta para responderla tienes que usar preposiciones. This is a box. Esto es una caja. And this is a ball. Y esto es una pelota. Ok. Where is the ball? Inciso A. La pelota está a un lado de la caja. Inciso B. La pelota está dentro de la caja. Inciso C. La pelota está fuera de la caja. Inciso D. La pelota está arriba de la caja. Inciso E. La pelota está sobre la caja. Debes de usar la proposición correcta para responder todas estas oraciones en inglés. Y decir en inglés lo que es la pelota y lo que es la caja. Bien. Esto sería todo el examen. El tiempo es relativo. Y si ahora me estás escuchando y me estás viendo es porque ya respondiste todo tu examen. Number 1. Vamos a las respuestas. Ordena las siguientes palabras para formar oraciones. Order the following words in order to make sentences. Number one. I am a student. Number two. She's a secretary. O en su forma formal que no sea contraída. she is a secretary. Number three. It is a dog. It is a dog. Number four. You are not a teacher. Bien. Estas cuatro preguntas valen un punto. Pasamos a la número cinco que vale dos puntos. La número seis vale dos puntos. Y la número siete también vale dos puntos. Y son orales. What is your occupation? I am a doctor. I am a student. I am a teacher. I am an engineer. Etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que sea tu ocupación. Si no tienes una ocupación trascendental relevante, cuando menos debiste haber respondido I am a student. Porque estás estudiando inglés. Ok. Si es así, colócate dos puntos. Number six. Make an introduction of yourself. It must include greeting, name, and nationality. Haz una introducción, presentación, de ti mismo y debe incluir un saludo, un nombre y una nacionalidad. Ok. En el primero debe ser un saludo formal o informal. Por ejemplo, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, what's up. Cualquier saludo. Name. My name is. O si lo quieres decir de manera contraída, my name is. Y decir tu nombre. I am Colombian. I am Mexican. I am American. I am Argentinian. Cualquiera nacionalidad. Cualquiera, cualquiera. Tienes que incluir las tres cosas para que te coloques los dos puntos. Number seven. How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? In my case, R-O-D-R-I-G-U-E-Z. Así de fácil. Identifica el símbolo fonético de las siguientes palabras. Letter A. Bot. Bot. Aquí la respuesta es el inciso A. Number two. Sheep. Sheep. Respuesta correcta. Inciso A. Number nine. Identifica el sonido schwa en las siguientes palabras. Letter A. B. Mother. El sonido schwa se encuentra en la siguiente sílaba. There. There. Letter B. America. America. El sonido schwa se encuentra en la primera sílaba y en la última sílaba. America. America. Y pasamos a la pregunta número diez. When were you born? Cuando naciste. Aquí les pedí que solamente dijeran el mes y el día. Pero tienen que comenzar con I was born. Yo nací. On. Por ejemplo. I was born on January fourth. Fourth. Soplando. Fourth. O también podrás decir I was born on the fourth of January. Una de las dos formas. Las dos son correctas. O cualquier mes o cualquier día. Pero tiene que ser el número ordinal. Ok. Y pasamos a la número once. Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Aquí son cinco incisos, cinco preguntas y cada una de ellas vale un punto. Letter A. The ball is next to the box. Letter B. The ball is in the box. O también podría ser The ball is inside the box. Letter C. The ball is outside the box. Letter D. The ball is above the box. And letter E. The ball is on the box. Esas son las cinco respuestas correctas. Aunque también en lugar de The ball podrías decir It. Por ejemplo. En la letra A. It is next to the box. En lugar de The ball is next to the box. Podrías decir It is next to the box. Bien. Esas son las respuestas correctas. Y ahora vamos a evaluar el examen. Bien. Veinticinco aciertos es el máximo. Veinticinco aciertos es igual a diez. Quince. Vamos a evaluar solamente hasta quince aciertos. Aquí tenemos los puntos obtenidos en el examen. Y aquí tenemos la calificación. En México normalmente la calificación máxima es un diez. Pero ahorita te voy a decir cuál es tu calificación y cómo la vas a obtener. Por ejemplo. Si sacas veinticuatro aciertos lo vas a multiplicar por diez. Y después el resultado lo vas a dividir entre veinticinco. Esta es una regla de tres. Y esto nos da un total de nueve punto seis. Si obtienes veintitrés aciertos eso es un total de nueve punto dos. Veintidós. Lo cual significa que si obtuviste catorce o menos es igual a que estás reprobado. O sea down hacia abajo significa que reprobaste. Bien. De cualquier manera si reprobaste vuelve a repasar los temas. Vuelve a estudiar. Y nos vemos en el examen. Que es la clase número once. Ok. Amigos míos. Si les gustó este video. Si les gustó este examen. Déjenme un comentario aquí. Y déjenme su calificación. Orgullosamente. Sin hacer trampa. Nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.